hola amigos aquí otros 3d retransmitiendo bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo a destiny estamos en estandarte de hierro hoy estamos con la agenda del clan estamos con nuevo ex dragon el rey y andras hola amigos qué tal hola 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 estos chicos han vuelto tímidos de repente porque de tímidos no tienen nada bueno en esta ocasión yo me la voy a jugar un poco vi con la garra nikki la logos que para ser un fusil automático ya veis que tiene bastante impacto no le ha subido nada porque apenas le ha usado pero bueno no va mal tiene mucho impacto que lo que me gusta en un fusil automático y así que la voy a usar quiebra espadas de secundaria y comer más pesada la canción del judo armaduras el nivel 34 ya sabéis que conseguí compensar un poquito la disciplina fuerza e intelecto así que vamos a ver qué tal partida nos sacamos he estado grabando bueno y ya seguramente cuando suba este vídeo habrá pasado el evento del estándar de hierro porque ya sabéis que termina el martes pero nos hemos encontrado con un montón de fallos de lagazos de cosas muy raras podéis ver los vídeos anteriores gente que aparece desaparece gente que vacías 15 cargadores y no muere gente que le metes con la super y no muere o sea alucinante estamos jugando pero bueno es lo que hay así que vamos a ver al mapita silo sumidero de vista al venus un mapa que me gusta bastante aquí la leña va a estar en b y en c sobre todo y con que contengamos b luego ya cogemos la bandera de atrás teniendo b es importante así que bueno siempre el puto yandras nada el yandras le ha puesto super blue bueno vamos a ver mira hemos renacido cerquita de b así que la verdad que aunque normalmente me veis jugar con con cañones de mano o fusiles de explorador o de o de pulsos tenía muchas ganas de voy hacia b bueno vienen por allí por izquierda có llamada tiene una jugada muchísimo pero bueno qué atención ves y si elante creo que quería probar un poquito la arma porque quería ver cómo cómo era el resultado final así teniendo un cara a cara vale, vale, vale están pillándose ellos vale, bien, bien no me lo puedo creer ¿están en B o nos están reventando? vale, es alucinante yo ya empiezo con las asistencias ¿sabes? hacer asistencia vale, ya subo ya subo, estamos tomando A vale aguanta compañero que ya vamos vale, voy hacia ti yo soy un contrato que sé vale, bueno, por fin tiro la cabeza, baja, viene el agarra a niquil a lobos tengo ganas de ascenderla porque creo que es un arma que puede dar buen resultado un fusil automático que tenga tanto impacto la verdad que que es muy, muy de agradecer venga mira, mira, tío me han metido un francazo con el tiempo y paciencia está con el tiempo y paciencia a la izquierda está en izquierda está atrás del todo están cogiendo A vale A, está limpio ya estoy llena muy bueno, eh tengo que decir que va bastante bien este arma pero vamos incluso muchísimo mejor que el desafiante muchísimo mejor que el desafiante ya estás en rachita 10 llega munición pesada si, ya me la he hecho ya la de 10 sin morir venga este vamos tengo aquí uno en A que está esperando ahí venga tienes munición pesada tío, no me está contando ni una baja, tío ni siquiera ya ni siquiera me cuentan las asistencias tío, no me lo puedo creer vamos hacia C no me lo puedo creer no me lo puedo creer como me han reventado no me ha dado tiempo ni ni hacerme invisible voy a tomar C están en A ellos, eh pero tienen pesada y hay que ir con cuidado sí, hay que ir con ojo vale vienen vienen para acá vienen para acá vienen por derecha e izquierda, eh sí, sí, sí no, no, tío está está con la vida a cero, eh está con la vida a cero y no ha muerto, tío con la vida a cero con la vida a cero y casi no muere, tío no me lo creo con la vida a cero o sea esto para ver si los de Bungie en vez de arreglar tantas gilipolleces y cargarse las armas como se las están cargando que es lo único que saben hacer bajar armas y todo eso a ver si arreglan ya los servidores de Play eh para porque es que o sea mira, 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 tío que no o sea no muere esta gente no muere no muere, tío es alucinante cuando veáis el vídeo vais a flipar vais a flipar porque es que nada, nada, tío no mueren no mueren no mueren y es lamentable, tío es lamentable es lamentable que estemos pagando servidores para para esto, tío sí, sí porque una más una otra cosa era que era mejorar la actividad del servicio en la noche sí, sí pues nada aquí poco ¿sabes? la mejor no sé yo no la veo por ningún lado entre los de Sony y los de Bungie la verdad que se están cargando el PvP del crisol porque vamos menuda castaña menuda castaña tío menuda castañita tío venga, venga tío no me boqueres menos mal y este ¿dónde vas? ¿dónde vas? tío hubo, que eras tú creía que era que era el otro del otro vienen por atrás, ¿eh? sí, era he visto un cazador usando las super al cazador me le he quitado en medio pero venía otro por detrás venía, no sé si era un titán sí, sí el titán he hecho yo las super yo he matado a uno ahí es que sabes que yo uso las super del titán para neutralizar el cazador venga mira la mierda no me lo puedo creer no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer es que no les baja nada la vida a esta gente no les baja nada no les baja nada la vida la verdad que es desesperante jugar así, ¿eh? qué buena yandrax ahí vale me voy a quedar yo en B eh, chavales ¿sabéis que llevo 5.375 puntos y todavía no he muerto? a ti a ti todo te parecerá genial vamos porque pero vamos yo y ya lo veréis en el vídeo después es que la gente no muere me cuenta asistencia nada más tío venga venga, venga, venga no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer ahora me la has jugado demasiado bueno, mira me acabo de sacar un cuadratito eso está bien bueno tengo la super y me la voy a jugar un poco vamos a ver venga, tío venga, venga ah, bueno por lo menos la asistencia tío por lo menos la asistencia voy hacia esto se realmente están jugando tío realmente están jugando bien esto porque yo es que estoy flipando voy hacia C mira, mira a ver mírale, mírale dónde está están renaciendo en serio están renaciendo en serio vale, pues mira mientras que ellos van a mira, mira, mira están renaciendo en serio venga, venga sí, señor yo me acabo de sacar uno ahora mismo venga venga, tío que no muere no muere no muere, no muere, tío mira, Reeling Dragon sigue de una pesta Reeling Dragon sigue de una puta pieza ¿qué te pones a pasar esta puta partida? qué bueno 12.000 puntos, tío qué vergüenza bueno, vamos a ver las estadísticas yo me saca un contratito y tengo otros dos a puntito a puntito Río el primero con 34 bajas 8 asistencias 34-0 sí, señor pero mirad mirad las putas bajas muertes miradlas que sí, que sí 34-0 bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado el vídeo ya sabéis like favoritos suscríos al canal para no perder ningún vídeo enhorabuena a Río por la partida y nos vemos en el próximo gameplay hasta pronto chao dale a like y suscríbete